Teletexto solo se puede obtener si tiene usted un decodificador, como este que yo tengo en la mano, que cuesta aproximadamente, incluidos mando y teletexto, unas 15.000 pesetas. Era la época del disquet, aún no habíamos jubilado las máquinas de escribir y las noticias de las agencias de prensa se imprimían en kilométricas tiras de papel que luego había que cortar. Era el 16 de mayo de 1988 y con estos profesionales nacía el servicio de teletexto en Televisión Española y en España. Se abría la puerta a la información continua e inmediata. Lo llamaron Telecinco. Ellos hoy trabajan en el telediario, pero empezaron su carrera como periodistas en el teletexto. Llegó mucha gente nueva y se han distribuido por toda la casa. Después de 20 años los tenemos en Internacional o en Nacional. Consiguiendo a la familia real. Esa base a mí me ha servido mucho para luego poder hacer trabajo fuera de España. Había muy buen ambiente, eso también hay que contarlo. ¿No te trabajas en Televisión Española en teletexto? ¿Tele qué? Hace 20 años el teletexto no solo nació con la finalidad de informar, sino también de facilitar el acceso a la programación de Televisión Española de todas aquellas personas con discapacidad auditiva. A Alejandra el teletexto y los subtítulos de programas que incluían sus páginas le cambiaron la vida. Para ella la televisión no llegó en el 56, sino 30 años más tarde. El teletexto le gusta, le gusta ver deportes, competiciones, le gusta ver las páginas de teletexto, pero realmente los subtítulos son importantes para ella, le permiten el acceso a la información. Son 14.000 horas de servicio en emisión digital. 20 años después y a pesar de que en la actualidad compite con Internet, el teletexto sigue siendo posible. El teletexto sigue siendo posible.